¿Somos lo que comemos? Menuda pregunta, ¿no? Está claro que desde el punto de vista fisiológico y metabólico no somos lo que comemos, pero es verdad que si comemos de una manera saludable estaremos evitando un montón de enfermedades. No digamos ya desde el punto de vista cultural, social... De alguna manera, hacemos familia mientras comemos. En España todo lo celebramos en torno a la comida. Aprovechamos el ámbito del comedor para seguir educando estos hábitos y esta manera de comer saludable para que ellas puedan asumir la responsabilidad que supone no solo su propia alimentación y su salud, sino la responsabilidad hacia el otro. Desde el punto de vista ecológico, ver cómo nos abastecemos de los alimentos y de qué manera eliminamos todos los residuos que hay detrás de la alimentación. Nos hemos unido este año a un programa del Ayuntamiento de Madrid para que nos den una certificación de colegio ambientalmente sostenible. El Félix nos dijo que estábamos a trabajar aquí en la Semana de Ciências. Yo soy profesora de Geografía y Filipe es profesora de Química. Y podríamos hacer un proyecto interdisciplinar. Aquí conseguimos logo un objetivo, que es la capacidad de trabajar en grupo. Por tanto, organizarse, distribuir tarefas. Trabalhar en equipo, o presentar para un público diferente de lo que es normal. Guadalupe, presidente de Landazuri y la mención, se la queremos entregar a Margarita Sález. También es tenerla presente, tener presente a personas que han dejado su huella en la ciencia, también en el ámbito escolar, porque es muy importante. De aquí saldrán seguramente bastantes, no solo científicas, sino, pues qué sé yo, mucha gente, ¿no? Para muchos ámbitos de la vida, que eso es lo que queremos. Venía de la España de los 60, donde la mujer no era nada ni nadie. Y entonces pasó de la España marginada a la gran ciudad de Nueva York, al laboratorio de un premio Nobel como Ezebio Ochoa. Y ahí, bueno, pues se desarrolló, no solamente como científica, sino también como persona y como mujer, pues se volvió a España, a Madrid, a poner en marcha la biología molecular en España. Margarita siempre decía que aquella persona que lucha por lo que quiere, tarde o temprano lo consigue, ¿no?